Soy la vida, César. Aterricemos aquí. Recibido. Recibido. Vamos a desplegarlos. Voy a investigar por allí. Exploremos por aquí. Entendido. No lo veo. He eliminado a un enemigo. Saltando al vacío. Pregando humo. Pregando. Pregando. Recibiendo daños. Recargando. Me ha activado. Contacto con amenaza. ¡Alcanzada! ¡Me han visto! ¡Compas, Jaime! ¡Granada! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Humo lanzado! ¡Ese era el último! ¡Un segundo! ¡Todo controlado! Recargando mis escudos. ¿Soy a uno? Tu ayuda es muy valiosa.